El proyecto HELPS es un proyecto Alarmus Plus de la Unión Europea que lleva ya casi tres años funcionando. En él nos relacionamos entidades de cuatro países europeos diferentes, Francia, Italia, Grecia y España. TAPTAP es la coordinadora del proyecto en España. Y este proyecto de lo que versa fundamentalmente es de la ayuda a la autorehabilitación de viviendas construidas en tierra. Con la participación de las personas que viven en esas viviendas y la implicación de personas voluntarias. Y además con el uso de materiales locales y naturales. La asociación surge en 2015. Veníamos todos del mundo de la arquitectura y pensamos que sería bueno empezar a promover lo que era la cultura y la difusión de la construcción con tierra que prácticamente en España es inexistente y en Madrid hacia abajo, hacia el sur, en Andalucía, casi no existe. Unos amigos de la asociación, que son arquitectos, me estuvieron comentando el tema de la bioconstrucción. Yo sabía nociones básicas y ya con ellos me han estado hablando, explicando el tema, por ejemplo, de la cal, que ha sido un material de construcción milenario. Es como cuando entras en casa de tu abuela en el pueblo. Esa sensación de calidez que aparte de ser tu abuela, esa sensación es por la casa y sobre todo muchas veces porque son muros de tapia hechos de tierra y la cal, que da esa sensación de calidez. Hay un gran desconocimiento sobre estos materiales porque son muchísimo más beneficiosos que el cemento en este caso. Son materiales que transpiran, son materiales que no emiten sustancias tóxicas. Entonces, por un lado, no estás consumiendo grandes cantidades de energía desde la industria para fabricar ese material y por otro lado, no estás metiendo química en tu casa. Muchísimos amigos han venido a ayudar, luego profesionales también han estado con la asociación TAC-TAC, que hemos hecho también los voluntariados. Conozco a Ángel y a Mar y me apetecía mucho estar presente en este proyecto. Entonces ha sido una oportunidad para conocer algunas técnicas. Me ha parecido siempre muy complejo y muy difícil y me ha sorprendido la facilidad con la que he aprendido. Vamos, solamente se luce una pared. Pero me ha gustado mucho, como nos han explicado cómo se hace y la ejecución ha sido bastante eficaz. Estoy viendo que tengo ciertas habilidades que nunca había puesto en uso, que es interesante. También me dota de cierta autonomía a la hora de yo poder hacer algo en casa, no tener que llamar a uno al bañir si tengo que enfocar una pared. Y luego enriquece también el ayudarnos el uno a otro, porque creamos comunidad, se crean vínculos. También es bonito llegar a una casa y decir, esa pared la ayudé a enfocarla. Es una experiencia súper bonita que no la podrías hacer con una constructora. Aquí ha ido todo muy despacio, pero las cosas se están pensando muy bien, se están haciendo como se sienten. Eso es muy bonito. Y además es algo que sabes que va a durar muchos años, ya piensas en tu hijo. Eso es muy bonito. Esta clase de proyecto es bastante interesante, porque rompes con determinados estereotipos. De que la construcción es de hombres y al final aquí en las obras participativas el porcentaje B suele ser mayor en el número de mujeres. Nosotros también podemos hacerlo además bien hecho y de forma ágil y el ambiente distendido, es alegre. Yo procedo de una zona rural donde yo de pequeña todas las tareas del campo se hacían en comunidad. Cuando había que recolectar el trigo íbamos todos los vecinos. Cuando se hacía la matanza, todos los vecinos, según a qué vecino le tocase, venían a casa. Y aquí en la ciudad es algo que yo echo de menos, la comunidad. Y es una forma de rescatarnos la esencia del ser humano. Me parece muy enriquecedor no solo porque se ayuda gente, sino porque todos nos ayudamos, nos beneficiamos de alguna forma. La energía que tú transmites al hacerlo, eso yo creo que va hasta ahí. Y eso yo creo que se transmite, yo pienso que sí. Que de alguna manera eso se va a ver reflejado en la casa. Ya se nota. ¡Gracias por ver el video!